La Plaza Fundadores de León es un lugar histórico, escenario político y de las máximas victorias de la ciudad, no sólo por sus monumentos y arquitectura neoclásica, sino por los acontecimientos que se suscitaron en esta plaza. Cuenta con edificios de los siglos XVII y XVIII e inmuebles modernos y monumentos de arte contemporáneo que le dan identidad a los leoneses. La plaza cuenta con uno de los principales símbolos de la ciudad, la Fuente de los Leones inaugurada el 20 de enero de 1976, cuando la ciudad cumplió 400 años. La fuente tiene cuatro leones y cada uno representa 100 años, obra de Ricardo Motilla, autor de esculturas como La Victoria Alada o El San Sebastián Mártir. En 2012 fue elaborado un mural de bronce para honrar a los mártires del 2 de enero, obra realizada por el artista leonés Arturo Tavares. Se trata de un mural que pesa 60 toneladas y abarca 127 metros cuadrados de superficie, un homenaje a las víctimas de este acontecimiento que marcó a León. La plaza Fundadores contiene portales y calles de cantera que datan del siglo XVIII, en los que hay diversos tipos de comercio, además del Palacio Municipal. Con información e imágenes de Alejandro Sandoval, corresponsal, Notimex.